Pues ya estaríamos, 20 minutos Tiltdown Juegito All Survivor Estuve probándolo ayer Bueno, algunas partitas, no, una partita Y la verdad que está Muy, muy Muy interesante No tengo nada desbloqueado Modo partida rápida El modo partida de la verdad lo pasa que no se desbloquea No los logro Y creo que dure En la partida estándar 6 minutos No lo sé, no me acuerdo Pero vamos, un poquito Sobre la noche para desbloquear Grande desafío Esto creo que es el tipo de bala No tengo nada más Esto, el fondo Imagino que será el El mapa Habrá diferentes tipos de bala No lo sé Es gold Esto yo lo doy a rendir No sé lo que es libre La verdad Risa, velocidad de movimiento Me rindo Eso creo que no lo cojo Me muevo Normal Y el disparo es Vamos, lo puedo dirigir un poco Pero Darle click Digamos Autodispara Y lo típico Ir recogiendo las bolitas Estas son las experiencias Que van soltando Los bichos La barrita de nivel Y cuando subes Level Pues Lo de siempre Te dan habilidades Para Para Escoge Escudo santo El escudo santo Protege del daño Una vez El escudo santo Se rellena luego De dos minutos No Este es el fantasmita Que dispara bala Y el visón penetrante La velocidad Me di cuenta Que es importante Coge Aumento de daño Y velocidad de ataque Lo que pasa Es que esto De extensión Imagino que será La La distancia De la que Dispara Al chala que va Uff Esto es maravilloso Después de disparar Tu última munición Aplasta Infligiendo 20 daños A los enemigos Esto Ni me lo pienso Con esto Tu bala Tiene un chance De 50 minutos De que va Esto también está muy bien Y después Desbloquea Digamos El primer poder Y tiene opciones Por los dos caminos Vamos Ahí está Buenísimo La última bala Boom Uff Se lo carga todavía Ahora después Eso con más daño Agüita Vamos a ver Hasta donde llegamos Vamos a ICB Arriba la Adereza El tiempo que llevamos Empieza por 20 minutos Y va para atrás Tu bala Tiene 25% De Debe hacer maldición Infligiendo daño Igual De daño Tu bala Esto no está mal Hostia Esto es un dragón Vemos con huevo Que conocieron Un dragón En un minuto Uff Nada Esto Hombre Panita Esto Dañito de bala De 20 Me pasa a 27 Dañito de bala Ahora falta un poquito Ahora falta un poquito más De Por esto El juego es así De oscuro Que no Que no Me puede hacer más Nada De que no vale Para nada Panita Ha salido un viso Ya nuevo Que explota Se acerca Explota Este Pelotitas en la cabeza Y los árboles Se le puede hacer daño Pero Uno más de baida Máxima Estaría bien Corre Velocidad de movimiento Cadencia de disparo Oh mamá Velocidad de la bala Extensión Quilo de extensión Apretar el pleno de daño extra Porque No está Esto Velocidad de movimiento Cadencia de disparo Vamos 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 Lo veis A los árboles Se le puede hacer daño Pero Yo no sé si Le pueden llegar a partir O no Eso me crea Incógnita Incógnita Ya voy poniendo esto Curioso Llevamos dos minutos Nomás Me quitará vida El árbol Vamos a probar Correcto Es un enemigo Mal momento Para probarlo Aumenta tu PC máximo En uno Por cada 500 enemigos Asesinados Con aplastar Como mucho Se puede aumentar Tres veces A ver Llevamos Dos minutos Estaría bien En cada segundo Disparo Convo Esto también lo coge Convete de electrocutar Esto está muy bien También Tiempo de recarga Cadencia de disparo Madre mía Quiero muchas cosas Velocidad de caminata 100% O sea que Ando El doble El doble Tiene un chance De tener Tiempo de nivel Congelar Andar el doble Creo que Estaría muy bien Tiempo de recarga La cadencia de disparo Eso en verdad Es más daño Y esto Fíjese Vamos a elegir Los rayitos El segundo Disparo Y el último Las espadas Así que Ni tan mal A ver Explota Ah Me cago en la madre Que no lo he visto Segundo toque Me Vamos Vamos Regular Lo que no sé aquí Cómo se consigue vida Tío No sé Que da vida Proyectible Más uno Extensión Más 15 Daño de bala No No quiero daño De bala Y es un Org survival Vanita Tu bala Tiene un chance Detentive De recongelar Este es el de El escudo Tiempo de recarga Venga vale Este que me gustó También Se supone que Ahora la bala Corre más Y recargo Más rápido No te gustan Hombre Esto es Que es un reto Digamos Tu tienes que Estar bastante atento Porque ahora En verdad Lleva 3 minutos Pero luego Se tiene que complicar Tela Vamos Yo llegué El primer Este Boss Elite No sé lo que será Boss no Porque no hay Barra No sé si habrá Barra de vida O no En los boss Pero que macho Me cago en la mano Me lo he comido Con patatita Vamos a librar Es que no tengo Mucho daño Tengo un toque Tengo un toque Tengo un toque En su vida de nivel No Tengo que coger Más vida Era totalmente necesario Me hace falta Power Power No te vas a morir ¿O qué es? Me rodean En realidad Tengo todo lo básico No ha subido Ninguna habilidad Al 2 Ni nada Y ahora Bien Ha muerto Y ahora he dejado también He dejado también Mucha experiencia De todo lo que he matado Lo que pasa Que ahora Para ir para allá Para recogerlo A ver si puedo rodear A ver si puedo rodear Un poquito Ahora también O Todos los que no disparen Experiencia que pierdo Y el cofre No me señala Donde A ver si puedo cogerlo Es que no mato No tengo daño Bueno Vamos a acordarnos Que está por ahí llevado Tenta recoger La experience Recordemos que los árboles Hacen pupa Bien Lo de congelar Invoca Lentes mágicas Que al pasar Que al pasar balas Por ellas Tenga 30% de daño Vale Daño de la bala Cadencia de disparo No quiero que me quite Cadencia de disparo Rango de visión Todos los enemigos De rango de visión Más rango de visión Ese me ha llamado Tamaño de Jo Bueno Antes cogimos velocidad De movimiento Lo que pasa Es que también Me aumenta El tamaño De personaje Venga va A ver A ver si no nos hace mucho Quizá quito lo mismo A ver si no nos afecta mucho El cambio de tamaño Madre mía Madre mía Lo que viene por aquí Que lo daño Polonia Argentina Ah Un boss El perrete este me mató Cierto Yo creo que Argentina Panita Venga ya Todo esto Ese área tiene Que me ralentiza también Ese área tiene El árbol Madre mía Sorro de visión Nada Donete Donete Tuvido derecho Pero vamos La velocidad de movimiento Me ha matado Esto que Con una de cada 90 segundos Incrementa el daño De la barra De la cadencia Durante 15 segundos Me la juego Tengo que hacer pupa He muerto Venga va Es que he conseguido Muy pocas cosas Tío Tengo que hacer de nuevo Tengo que hacer de nuevo Claro y como no Empiezo con algo de esto Pues Mago de hielo Tu vale Tiene un 35% De De probabilidad De congelar Durante 3 segundos Venga Cuando un enemigo Es afectado Por Al final Son caquitas Detalle intenso Rango de visión 25% De daño De detalle Esto es lo de Otra vez Frascutilo Velocidad de bala Daño de bala Bo Empieza con esto Ah que empieza con las dos cosas ¿No? Vamos a darle aquí Ahí está Hemos cogido las dos cosas Ahí está la manera de De ganar el juego Hombre Un huevito de móvil Gratis ¿Qué más queremos? Un anuncio por partida No está mal No está nada mal Esto es un punch Que no veas Uno más de vida Velocidad de bala Penetración más uno Ah mira Claro Echan la segunda La segunda Digamos evolución Porque he cogido Los del francotirador He cogido La velocidad de bala Un 30% más Ah y esta también estaba He cogido De hecho esta Y esta Y ahora velocidad de bala Y penetración Y después Velocidad de bala 10% Mata automática Debajo de un Vamos con esto Let's go ¿Cuánto quitamos? 23 23 pero tenemos Uno de penetración De bala Así que ni tan mal Uff Pero me cuesta Me cuesta A ver Daño de bala Que no voy a mirar Esto es atracción Y lo del fantasma No voy a mirar ¿Cuánto? 30 Madre mía 30 con uno de penetración Y ahora me salen Las espadas De la última bala Que me salgan las espadas Yo creo que podemos llegar Hoy más lejos Que ahora no me tengo que mover Ni mucho Pues reviento Rango de recogida El fantasmita Esto es lo del segundo disparo ¿Vale? Tu bala tiene De quemar Esto también está muy bien Escudo santo no Esto o quemar 22 Vamos a utilizar el rayito Me gusta más el rayo Y además Como disparo también Rápido Aquí está 22 Ni tan mal El daño base Son 20 El nivel 4 Nada Sube bastante lento De nivel A ver Magos de hielo Lo de probabilidad de congelar Tiempo de recarga Esto me gusta Esto me gusta Cuando le trube 20% De Ah De recargar Automáticamente Ah Y esto es lo último Velocidad de bala 10% Esto vamos a cogerlo Es lo último De lo del franco tirador Hasta que quito 30% Solo Esto puede matarlo A ver Puedo dirigir La La bala Pero como Clicando Automáticamente va Digamos Creo que va Al enemigo más cercano No hace falta Ni apuntar Uff Ah bueno Claro Y explotan Por el Por el que explotan Vamos El fantasmita Invoca lente Vale Vale Ah Vale Ah Esto es Imagino que girará Alredo de ti Si pasa por ahí Hace un 30% Hace un 30% Más de daño Y de ti Tiene más tamaño Escudo Invoca un viso eléctrico Que con vos Vale Y uno más de vida De vida Un poco más de daño A ver Quiero probar esto A ver Cómo va esto Claro 39 Quitos y pasa por ahí Lo malo es esto Que o tienes que apuntar Para allá O Pues va Hay muy pocas balas Por Por el casar Refe Uff A que le quita 50 Bien Lo de congelar El uno más de vida ¿Esto qué? Lo de la maldición 200 de daño De bala Vamos a probar esto Esto no lo he No lo he cogido Tampoco Creo nunca Me ha atacado 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 Qué mal Qué mal Con lo bien Que íbamos De daño de todo Madre mía Lo ves Esto ha salido Una calavera Y ha quitado Lo de maldición Con lo bien Que íbamos Qué dos golpes De gratis Me ha llevado Ahí para coli Me faltan las espaditas Quiero toda la experiencia Que ha cogido Por abajo Hemos dejado Aquí por abajo Vale Vale Tardo un segundo más En activarte Pero el daño No quiero Tarde más El escudo santo Te protege Invoca un bicho eléctrico Que puede electrocutar Con el otro enemigo Cercano Tiempo O lo de moverme Y cadencia de disparo Tiempo de recarga O velocidad Velocidad de movimiento Porque el tiempo De Vale Que no Que no me quedaran Caigua que antes Very important Very important Bien Lo bueno Que al matar Has hecho Lo de la bomba La onda expansiva Cuando mueren Le afectan Digamos A sus Compañeros Pum Se mueren Mueren varios No se ni tan mal Vale Bien Antes No pude coger De eso Tampoco El cofre Había demasiado No tenía No tenía daño Y no No pude cogerlo No me pude Ni acercar A ver si ahora Bien Vamos En acercir ahora Las tres piezas Aureola Tres piezas Aureola Pueden aparecer Como opción De mejora Colecciona Las tres piezas Para recuperar La Aureola De sana Bien Es porque Está quedado El cofre Ahí Magnetismo A ver Las balas Al pasar Ganan dos rebotes Pero es que Pasar por ahí Me resulta Reúne Tres piezas Estas son las piezas Esto es lo que Me acaba de decir Vamos a intentar Recogerla Por lo menos Me han dicho Que son tres Pues ya tenemos una El cofre ha desaparecido ¿Verdad? Sí Vale Ahora en 40 segundos Vendrá el boss Vamos apurado Vamos apurado Hay que recoger Toda la experience Hay que coger Toda la experience Velocidad de caminar Eso no lo comía Pero es que Me hace falta La vida Es que me comía Antes dos golpes Tonto Armalía Le llamo a la dama Para encontrar Enemigos cercanos Esto creo que Es una mal traducción Vale Me hace falta La vida Tío No sé Cómo se recupera En este juego Algo de vida Tío No es decir Te tienes que tocar Si hay otro Otra habilidad Que es Para recuperar Vida Pero Creo que No sé Esa Bueno Sí Claro He ganado Un PC Pero Digo para rellenar Tus contenedores Vamos a ver Rango de edición El fantasmita La de Electrocuta Más rango Para recoger Más edición Tarde un segundo Esto no Esto es lo que pasa Que los orbitales De este juego Me engañan Me creo que son Malos Todos los enemigos En tu rango De edición Sufren 5 De daño Cada 2 Segundos Hombre Ahora mismo No Tango Voy a coger Voy a coger El rango De chavecillo ¿Verdad? Pues no sufren Daño Uff Te matasco Yo ahí solo 4 3 2 1 Tiene que estar Perrete por aquí Digo ahí está Uff Joder Viejo Va a andar En la misma dirección Que yo Vale Vale Doctor Joder Viejo Venga Me cesta El patrón Que tiene Pero macho Lo he visto Estaba fuera De mi campo De visión Al final Y me lo comió Con patata Que me ha dado Que me ha dado Tío 20 minutes Till down Fanganín Que mal Pues nada Vamos a hacer El último intento Bala rápida Cadencia de disparo 25 Cadencia de disparo Un 15% Munición más Y más No ¿Por qué? Vamos a ver el anuncio Estas dos cositas Me gustan Después Vamos A ver Sobre ahí Vale Hemos cogido Ahí no lo puedo ver Sinergias Tema de bala Tema de la escena Rendirse Quitamos 20 Pero disparo Como el rayo Como el rayo A ver Y no me como Ningún tirito mal O sea Ningún Ningún golpe tonto Vale Vale A ver Esto no lo he cogido nunca Ya me una daga Que no sé Que no sé cuánto Vale El escudo santo El rayito Esto me gusta Vamos a probar este Que hace 20 de daño Ah Pero mira Para ir a El arma De Yo Tú Yo Tú El que sirva De Marvel Que va A hacer Los enemigos ¿Verdad? 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 El agua de amaya Hace el mismo daño Que tus balas Esto es la vida ¿Verdad? Esto estaría muy bien El rango de edición No me gustó Porque al final No hacía daño Vamos a coger agua de amaya ¿Verdad? ¿Verdad? Esto después que hace Daño de invocación 40% más Invoca una segunda De la caballa Ahí va Vamos A orbitales Vamos a orbitales Y No Porque El Neon avie No es un No es un Old survivor Es diferente Vamos Rango de recogida Rango todavía no lo cogí Yo El daño Este Vale Proyectile Más uno Extensión Y daño Que no me puedo quitar No me puedo quitar Daño de balas Es que como me quité daño De balas Me como un mojón Detrás tuyo La velocidad La cadencia De disparos Esto está muy bien Tío Lo llevo No me ha dado Vale Me creía que me había dado Ahora vamos a pasarnos El PRT Hay que llegar Por lo menos Nivel 10 Lo malo Que sigo quitando 20 No Es que no los mato Ni de un golpe Más No los mato De un golpe No los mato De un golpe Tío Porque Lo malo De esto Es que Uff Que esquivazo Ni me Cid Dibrati Bien 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 Vale Las lentes No me gustan las lentes En cada segundo Disparos Vale Lo he coge esto Esto es más daño Mi segundo disparo Hace más daño Me hace falta Para coger Todo este experience Me hace falta Nivel 5 Muy poco Que no mato A ver Rango de recogida Tu bala tiene 50% Tiempo de recarga Y cadencia de disparar Uy Las espaditas Tío No Cojo esto Tío Lo siento Me gusta mucho esto La última bala Hace Hace Que quiera que no Es más daño Me han dado No Vale Esquivado Olimpica Este juego Lo que pasa es que Vicen un montón Pero tiene que estar Super atento Tío Concentrado Disparar Estar quieto Tiene una probabilidad De no consumir Tiempo de recarga Y cadencia de disparo Me gusta Ahí está No Si lo dejo Si lo dejo pulsado También no tengo que clicar Dispara siempre Aunque recargue También Bien Perfecto Lo que pasa es que Al disparar Me muevo más lento O sea Para correr un poquito más Tengo que dejar de disparar Porque ahí Puede que te coba Como este Que no lo ha matado Que recorre todo este aspirin Bien 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 Invoca una segunda daga Velocidad de caminar Este no lo he cogido todavía No sé lo que hace El escudo santo Tampoco lo he cogido Ha invocado otra daga Sigue haciendo más daño Vaya cosa Por ahí Bien El primer elite Esto es un elite Esto no es el boss Lo malo Que no hago pupa No hago nada de pupa A ver si hubo aquí de nivel Bien Vamos Había mucho Mucho perdido ahí Lo de quemar Disparar No me gusta Esto tampoco me gusta De congelar Hemos probado congelar A ver como funciona Lo de congelar Uff Que poco congelado ¿No? Congela poquísimo Pacoli Pacoli Madre mía Bien 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 Lo hemos matado Lo hemos matado A ver si me sale otra vez Lo de Sankara FD De coger los tres artefactos A ver si lo mismo Ahora tiene nada De Oregolo Pueden aparecer Perfecto Pudimos de nivel Vaya La pieza 3 Esto que es Bicho eléctrico Que puede Dos enemigos cercanos Esto no me gusta Armad Y listo Esto está muy bien Tío La pieza 3 Y la 2 No he jugado Pero lo he visto Pues el A2 A ver si Que son tres niveles Tres niveles Y que te salga Y en un minuto y pico Ah Me cago en la mano Es que no lo he dicho Es que no se distingue Tío Me ha comido ahí Uno de daño tonto Eso es a lo que me refería Te come ya Empieza a comerte Uno de daño tonto Es que no se ven No se ven No se ven Vale Subimos de nivel Esto que es Puchis Menta tu PC máximo En uno Por cada Es que no voy a matar 500 enemigos El viso eléctrico Daño de bala En 35% Y empuje Venga Ni me lo pienso ¿Cuánto? 27 Esto es otra cosa Pare Esto es otra cosa Aunque no mato de una Si tuviera también Lo del francotirador Que Que tiene penetración Estaría bastante bien Que no te acorralen Por favor Por favor Que no te acorralen Bien 23 segundos Está otra vez Perra ahí Tío A ver si puedo recuperar Toda esta experiencia Tuvo por lo menos Un nivel más Vale Poder sagrado Aplastar Y influir 10 de daño extra Por cada Que tienes Actualmente Por Ah O sea Hago Tres veces más 30 más Es que esto es la pieza De eso Tío No No porque Si no No voy a aguantar El aplastar Es el último tiro 50 hace Por tener 20 que hace de base Más 30 Porque tengo 3 puntitos De vida Me conviene Disparar Todas las balas Y que hagan las espadas Aquí está el perro Vamos a intentar esquivar En condición Hijo Que nada más Hay que esquivarte Vale Uy 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 Vale Bien Coge el ati Vale Esquivado No Me iba a dar Los otros Tío Te hago 10 puntitos Menos de daño Eh Se te las comió Choba Aquí estoy acorralado Vale Matar Corre Me voy a comer Un hit Ahí Y to factor Me va a salir de aquí Eh Velocidad de bala Tiempo de recarga Tiene que incrementar El daño de la bala Por un segundo Luego de recargar Tiempo de recarga 5% Incrementa El daño de la bala Después de recargar O sea que la siguiente bala Hace un 35% más Eh No Lo de quemar Velocidad de movimiento Voy a coger esto Tío Me lo como Me lo comí Dios Me ha pasado Super factura Tío No paso de aquí Me ha pasado Super factura El subir de nivel Ahí con el árbol El bicho este viniendo Y todo esto alrededor Me ha cortado Todo el ritmo Me ha cortado Todo el ritmo Me rindo Bueno Bueno Hemos pasado De primero Los cinco minutitos Pero bueno Esto es 20 minutos Chill down Esto tendrá Un próximo intento Esto me lo pienso Pasar Vamos Vamos a dar hasta aquí Bien Vamos a dar hasta aquí